Se prende la luz de la esperanza en José Manuel de Altamira, San Bernardo del Viento. Le damos gracias al señor... Adrián, de nacionalidad holandés, que regaló estos regalos para los niños de José Manuel de Altamira y le compró y aconseja comprar donde almacenes El Gordo, aquí en San Bernardo del Viento. Antemano, señoras días, que estamos muy agradecidos por su detalle a los niños de José Manuel. Con mucho gusto. Que estuvo tan bien.